El Barça. Pues el Barça viene de pegársela un año tras otro en la Champions. Y nosotros venimos de... ¿De qué viene Chelsea en la Champions? De caer en octavos contra el todopoderoso Bayern de Múnich. Comienza el partido. Comienza la final. En la que nos jugamos el título más importante de la temporada. Es el partido más importante de la temporada este que estamos jugando en este momento. Y la jugamos ya con Kei Haberts. Haberts. Deja para Kanté. De nuevo Kei Haberts. Atrás con Kanté. Kanté. De nuevo con Kei Haberts. Delante de él, Bonucci. Deja para Pogba. ¡Pogba! Uy, 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 uy. Ese pasa que intentaba filtrar. Que tenía muy buena pinta. Ojo al balón para la Dembelea. Pilicueta que no estaba en su sitio. Ha salido Pomecano. Mal. Y menos mal que Dembelea ha retrocedido. Juega Messi. Con Frenkie de Jong. Roba en gol a Kanté. Que deja para Kei Haberts. Haberts. Deja para Pulisic. De nuevo Kei Haberts. Se mete para adentro. Encuentra a Timo Werner dentro del área. A Timo Werner. Ha cortado. Creo que ha sido el Engliet. O Jordi Alba. Creo que ha sido Jordi Alba. Estaba solo. Para tirar. Tío. Le llega a dar medio segundo y... Y al menos habría tirado. No sé si habría marcado. Pero habría tirado. Fue adelante. Con Pogba. Deja para Werner. Dentro del área. Deja para Haberts. Y ha rechazado... Jordi Alba de nuevo. La va por el Cillets. La va por el Cillets. Y ha rematado Timo Werner con Kornel. Estamos ganando la final de la Champions ahora mismo al Barça. Estamos ganando la final de la Champions al Barça con gol de Timo Werner en un córner. Werner, líder goleador del equipo. Totalmente. Totalmente. Increíble Timo Werner. Juega Frenkie de Jong. Juega al Barça. Que intenta reponerse de gol. Recuperamos. ¿Qué hay Haberts ahora? Abriendo para Ben Siluil. Este con Pogba. Deja para Kanté. Kanté para Haberts. Salva Terestin en el segundo. Salva Terestin en el segundo. Se había quedado que hay Haberts solo. Solísimo, tío. Solísimo. Vale. Vamos a tener más el Barça. Defensivamente no es el mejor equipo. Pero ofensivamente, con lo que tiene, nos puede hacer... Nos puede crear muchos problemas. De momento, un minuto 40 del partido, no lo está haciendo. ¡Ojo, Pulisic! Se la lleva. ¡Pulisic! 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 ¡Pero dónde vas Pulisic! ¡Pero dónde vas Pulisic! ¡0-2! ¡Cristian Pulisic! ¡Increíble! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, Cristian Pulisic! Que marca el segundo en esa jugada. ¿Cómo se ha ido de Sergi Roberto? Sé que lo he dicho. Que Pulisic iba a reventar a Sergi Roberto. Si lo he dicho. He dicho. Pulisic va a reventar a Sergi Roberto. Ojo, el espacio es muy bueno. Uy, Messi se lo quería dejar para Sergi Roberto, precisamente. Pero se le acaba llevando la defensa de Don Aruma. Que ha esperado que acabase la primera parte. ¡0-2! Y estamos ganando la final de la Champions. Si marca Bonucci, te doy una sub. O lo más fácil, hombre. Si marca... Yo sé, tío. Si marca... Si marca... Sergi Roberto. Sergi Roberto estaba ahí arriba. Podría haber marcado. Uf. Vamos a tomarnos un descanso, ¿vale? Bebamos un poquito de agüita mineral. Vamos a la dirección del equipo. Y físicamente ahora mismo estamos muy bien. Ahora mismo físicamente estamos perfectos. Y Messi... Claro, Messi... Yo le he puesto a Chilwell, que se quede atrás, para vigilar a Messi. Pero Messi no va a tirarte el... El desmarque por banda, Messi se va a meter para adentro. Se va a venir a recibir, va a meterse para adentro. Y no va a atacar tanto esa banda derecha. Así que Chilwell está ahí muy bien, muy cómodo. De hecho, el Barça... Quitando esta última, no ha llegado. Y no ha llegado a tirar. La juega de Javets. Con Kanté. Buscando el tercero, ¿eh? Un tercer gol ya... Sería ya una locura. Ojo, Pulisic, que saca el centro. No ha llegado Zijic. Y ahora sí se la puede llevar el Barça, ¿eh? Messi. Tocando para Busquets. A ver, para Frenkie de Jong. Este con Coutinho. ¿Veis cómo Messi tira la tira del desmarque para adentro? No, no para afuera. De Jong, que se la ha llevado. Deja para Dembélé. Dembélé con Busquets. Corta a Pogba. No va a llegar Werner. Y recupera otra vez el Barça. Juega Griezmann con Coutinho. Este con Messi. Coutinho de nuevo. Corta a Pomecano. Y queremos salir rápidamente. Míralo. Uy, míralo. Estaba entrando Werner, ¿eh? Averge con Pogba. Este con Timon Werner. Dentro del área. Ha cortado Lenglet. Se la lleva el Barça. Frenkie de Jong. ¿Pero se está atrás con esta, obvio? Bueno. Ah, pero esperaba un segundo. Vale. Ahí lo tenemos. Eh, no, no. No he cambiado de equipo. Tranquilo. No he cambiado de equipo. Tranquilo. Vale, juega Frenkie de Jong. Con Dembélé. Dembélé deja para Antoine Griezmann. Este con Dembélé de nuevo. Se le acaba el tiempo al Barça. Se le acaba el tiempo al Barça. Juega Griezmann. Fuera del área. Atrás con Lenglet. Este es Frenkie de Jong. Quería buscar a Coutinho. Lo había dejado muy bien de cara para Messi. Messi ha tirado. Donnarum ha salvado. Y a mí no me ha dado tiempo de hacer los cambios. Creo que con este esquema estamos funcionando bien. No sé si cambiarlo. No, creo que no. Creo que no voy a cambiarlo. No. Voy a adelantar a Pogba. Voy a adelantar... Bueno. O quito a Pogba. A Averx lo voy a quitar seguro porque está bastante cansado. Voy a quitar a Pogba también seguro. Vamos a sacar a Neves. Y después... Pues mira, pues creo que voy a quitar a Cijet. Y vamos a buscar hacer daño por ambas bandas con Pulisic y con Werner. Vamos a ponerle... En función que tenía aquí puesto. Tirar diagonales Werner. Tirar diagonales también Pulisic. Te bajan a defender ambos. Me parece correcto. Pulisic juega a Desmarcarte. Entra el remate. Aquí entra el remate también. Y te me abran. Quédate en el centro y... Y Desmárcate. Desmárcate. Que tire Desmárcate y me abran a pases de Mison Maung. Mison Maung que venga a un partido defensivo básico. Que ha ayudado un poquito en labores defensivas. Y Neves que espera el rechazo. Listo. Va al centro Leo Messi. No sé quién ha rematado. Creo que ha sido el 3. ¿Ya lo expliqué? No, Bonucci. 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 ¿Qué la pones ahí? Nada. No llega nada a ese balón. Werner. Eh, no. Pulisic, perdón. Jugando para Kanté. Tenemos Christian Pulisic. Pulisic. Haciendo tiempo en esa banda derecha. Deja para Mason Maung. Corner. Lo va a poner en juego. Neves. No llega nadie al remate. Kanté en la frontal. Vamos a ver Kanté. Busca a Neves. Neves. Y es de nuevo saque de banda. Neves intentaba sacar rápido. Se ha equivocado. Pero recuperamos. Recupera la pelicueta. Que abre ya para Ben Chilwell. Últimos minutos de partido. Estamos ganando 0-2 en la final de la Champions al Barça. Chilwell que va a sacar al centro. Va a rematar Timmy O'Connor. Aunque tira afuera. Pero que lo ha tenido. Timmy O'Connor lleva mucho peligro siempre. Bonucci. Tocando para Jordi Alba. Era ese. Sí. Se ha puesto un defensa de 3 el Barça. Sergi Roberto. Que sube. Deja para Griezmann. Sergi Roberto. Con Busquets. Se acaba el tiempo al Barça. Messi. Messi. Se acaba el tiempo. Pjanic. 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 Se duerme. Se acabó el partido. Se acabó la final. No me he metido a la celebración ni nada. Lo siento. Estaba muy metido en el partido. Estaba muy metido en el partido. Bueno. Pues hemos ganado la Champions. Pues hemos ganado la Champions. ¿Qué crees? Tío. Es increíble lo que hemos hecho. Es completamente increíble. Bueno. Esta temporada. Este año. Este año. Estamos. Estamos. Que lo estamos rompiendo todo. Tío. Estamos. Que lo estamos rompiendo todo. Tío. Con el Inter. Vamos y hacemos el triplete. Con el Chelsea. Quitando. Ese partido de mierda contra el Nielcácer. Que no se entiende. Tendríamos que haber ganado todos los títulos. Nos hemos quedado un punto en liga. De ganar todos los títulos. Con el Madrid. Es con el único que nos ha ido mal. Tío. Pero es que el Madrid está en la mierda. Está en la vida real también. Pero tío. Es increíble. Tío. Es increíble. Lo que estamos haciendo este año. En modo carrera. ¿Cómo estamos haciéndolo? Tío. Buah. Me parece que es increíble. Me parece que es increíble. De verdad. Ganamos la Champions. Ganamos la Spring Cup. Ganamos la Kao Cup. Según la prensa. He ganado también la Premier League. Aunque hayamos perdido la última jornada. Increíble. Wow. Wow. Increíble. Qué pesado Willy Caballero. De verdad. Willy Caballero. A ver si te retiras ya y me dejas en paz. A ver si te retiras ya. Mira. Es que le voy a contestar mal. Tío. ¿Te puedo contestar mal? Esperaba más a ti. Esperaba más a ti. Willy Caballero. Pues se ha acabado. Se ha acabado la temporada. Se ha acabado la temporada. Y con ello. Pues se ha acabado el directo de hoy. Ya avisé de que el directo de hoy. Iba a ser más corto. Que no va a ser un directo de dos horas. Iba a ser un directo de. Pues. Pues lo que ha durado. Una hora y cuarto. O sea. Una hora y veinte. Y. Y esto acaba aquí. Vamos a ver un poquito. Un resumen. Lo que han sido. Un resumen de lo que han sido las estadísticas. ¿Vale? Y con eso. Dejamos. Con eso dejamos el directo. Comienza la temporada. No. Porque el cambio de temporada. Uf. No. Si es que. Si es que viene ahora. Vale. Podemos hacer el cambio. Venga. Vamos a hacer el cambio de temporada. Pero no vamos a empezar la segunda. Vale. Hacemos el cambio de temporada si queréis. Pero no. No hacemos la segunda. Incluso si queréis. Podemos hacer el cambio de temporada. Y. Vemos un poco el tema de. Me spoilearé la segunda temporada. La segunda temporada todavía no ha empezado. Estamos en la primera. Estamos en el final de la primera. Acabo de terminar la primera. Vale. A ver. Un momento. Bueno. Sí. En estadísticas de la temporada. Pues campeones en el FC Cup. Campeones en el Carabao Cup. Campeones en Champions. Y a un punto de ser campeones en la Premier League. 55 victorias. 7 empates. Y 7 derrotas. 145 goles a favor. 44 goles en contra. Ahí veis el mayor fichaje. Ya lo he ido a Naluma. 85 millones. 110. La mayor venta. Por Mateo Kovacic. Más datos. Más cosas. Pues vamos a ver las estadísticas individuales de nuestros jugadores. Aquí. Aquí podemos ir viendo las estadísticas individuales de todos los jugadores del equipo. Y ahora si queréis comentamos lo más importantes como hacemos siempre. Tiago Silva, tío. Ni me he acordado ya de Tiago Silva. Romagnoli al final ha jugado 11 partidos solo. Bueno, llegó a la mitad de temporada. Y venía para ser el tercer central. Así que bueno, dentro de lo que cabe. Es normal que quizá no haya tenido tanta participación como se ha tenido Kanté. 62 partidos ha jugado en gol de Kanté. 62 partidos. Pogba dobles figuras en goles y asistencias. Ahí está. 13-13. Muy bien por Pogba. Neves. Neves no ha jugado tanto. Muchos de los partidos que aparecen aquí son jugados con los Wolves. Mason Bown que al final ha firmado 10 goles y 9 asistencias. Se ha quedado uno de hacer dobles figuras en goles y asistencias. Pulisic a un C6 con ese gole a final de la Champions. Importantísimo. Solo dos de los goles han sido en Champions y uno en la final. Increíble. Hatsomadoy por aquí. Giovanni Reina. Bueno, Giovanni Reina sin demasiada importancia. Más importancia ha tenido aquí en Fijet. 10 goles, 15 asistencias para él. Quizá esperaba un poco más en el aspecto goleador de Fijet. Porque eso puede permitir muy buen disparo, pero... 25-16. Kai Haver. Es uno de los mejores de la temporada. ¿Qué os puedo decir? No, más cada 25 goles. Siendo media punta, a veces extremo. Incluso de delantero ha estado jugando con esa formación de 4-2-2. 16 asistencias también para el alemán. Nuestro goleador. Timo Werner. 36 goles y 11 asistencias. Doble figuras también en goles y asistencias. 47 goles generados. 47 goles generados. Timo Werner. Y nuestro adelantado suplente. 17 goles de TMI ahora. 17 goles. Con una participación estelar contra el Arsenal. Cuando parecía que podíamos ser campeones. Y no. Al final no hemos sido campeones. Al final no hemos sido campeones. Pero ya están esos números de TMI ahora. Si ordenamos aquí por las diferentes cosas estadísticas. Cantos es el que más ha jugado. 59 Havertz. 58 Donnarumma. 57 Werner. Y 55 Zijets. Todos ellos bastante indiscutibles. En cuanto a goles. Werner máximo goleador con 36. Le sigue Havertz 25. 17 para TMI ahora. 13 para Paul Pogba. Que ha marcado más incluso que Christian Pulisic. Extremo del equipo. Bueno. Y más que Zijets. Que le ha marcado 10. Pogba un jugador muy llegador. Y con mucho gol. En asistencias. Domina Havertz con 16. Le sigue Zijets 15. Pogba también. Me parece muy arriba con 13. Werner dado 11. 9 para Mason Mount. 8 para Ngo Locanté. Cantea al final. 13 goles generados. Siendo el medio centro defensivo. No está bien normal. Para nada. Para nada más los números de Ngo Locanté. Y el último de las porterías. Espero que me importa un poco menos. Espero que Cantea es el que más. También es el que más ha jugado. Tiene bastante sentido ese dato. Vuelvo a la cámara. Vuelvo a sacar la cámara. Podemos ver el tema de este desarrollo. ¿Tapo con la cámara? No. Para ver un poco los que más han subido. Donnarumma por ejemplo ha subido 6 puntos de media. 3 ha subido Kepa que apenas ha jugado. Ha subido 4 Chilwell. Otros 4 Emerson. Upamecano ha subido 6 puntos de media. Diego Carlos ha subido un par de puntillos también. No está nada mal. Diego Silva ha bajado. No tiene que sorprender a nadie. Por aquí. ¿Qué más? James ha subido 5 puntos. Y le va a quitar el sitio a Filicueta. Claramente. Cantea con 30 años ha subido de media. Iba camino de subir a 90. Declan Rice también ha subido 3 puntillos. Y Declan Rice. Ojo. Declan Rice. Ojo. Con ese nuevo esquema. Que puede ser muy importante. Pogba también ha subido un par de puntos de media. Creo que Pogba está por encima ya de su potencial. Mason Mann ha subido 4. Billy Yilmour. Bueno ha subido un par de ellos. Es un jugador que necesita minutos. Pulisic. Confiamos en él. Como titular. Y bueno. Pues ha subido 5 puntos. Y ha hecho una gran temporada. Ha sido importante en la final de la Champions. No se le puede pedir más. Declan Rice ha subido también por aquí. Havertz. Lo hemos visto antes. Ha subido 7 puntos de media. Y está en 92. Una locura. Berrer ha subido también otros 3. Y también Abraham que ha subido a 4. Bueno. Aquí vemos un poco la progresión. Y listo. Si en tu equipo tienes a Sancho, Alan y Havertz en la delantera. Te hacen más de 80 goles entre los 3. Atletico o Garza. Creo que le dije ayer. Apuesto por el Atlético. Apuesto por el Atlético. Vale. Pues. Hemos visto las estadísticas. Lo hemos visto todo. ¿Queréis que haga el cambio de temporada? Podemos hacer. Mira. Si queréis. Podemos hacer el cambio de temporada. Y ya. Cuando hagamos el directo. Empezando la segunda temporada. Todo el tema de las renovaciones. Por ejemplo. Pues nos lo quitamos de encima. Si queréis. Si queréis. Vale. Podemos hacer eso. Y así vemos el final de la temporada. Vemos los mensajes. A ver si me echan. No creo que me echan. ¿Ya viste lo de los entrenamientos? Por si hay que hacer algún cambio. ¿Cómo? ¿Qué es lo de los entrenamientos? Haaland es el pichaje para la siguiente temporada. ¿Qué diréis? Es que Haaland lo pinchamos en el Madrid. Haaland ya lo tenemos en el Madrid. Ah, vale. Plan de desarrollo. Sí. Es lo que quería hacer ahora justo con el cambio de mes. Ver los planes de desarrollo. Es lo que quería hacer ahora. Vamos a ir viéndolo rápidamente. Todo esto. 12, 6. Y con este 18. Willy Caballeros que me da absolutamente igual. Aquí... Bueno, está a punto de subir el rendimiento defensivo al máximo. A ver. El turno no me lo tiene. Vale. Portero de Pibial Thomas. Bueno, lo tengo transferible. No me interesa ya demasiado. Siguiente. Siguiente, por favor. Ben Chilwell. Está entrenando como lateral. Temer Sol está subiendo filigranas. Upa, me cargo como medio central defensivo. Diego Carlos. El que más le sube. O el que más rápido le suba. Vale. 20 semanas, eh. Diego Carlos va a seguir subiendo, parece. Romagnoli tiene ya su pierna mal a tope. Ahora es cuestión de ponerle el que menos tarde en subirle. Le vamos a subir este de central defensivo. Para que suba su aceleración y su velocidad. Tomori está entrenando como lateral derecho. Azpilicueta ya tiene atendimiento ofensivo alto. Y para subirle las filigranas tendría que cambiarlo a carrilero. Cosa que no voy a hacer con esta Azpilicueta de 31 años. Voy a ponerle este entrenamiento para ver si sube un poco su velocidad y aceleración. No creo. Por probar no perdemos nada. James ya está a tope. Así que reconversión lateral, por favor. 10 semanas tarda. Y quedan 4 o 5 semanas ahora, así que... Eso es tiempo que nos vamos a quitar ya de cara a la siguiente temporada. Por aquí canté nada. A Rice estaría bien subirle el rendimiento ofensivo. Para eso tendría que cambiar la posición a medio centro. 95 semanas tardaría. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque puede ser una buena alternativa en un momento dado. 18 semanas para Pogba con este entrenamiento. A Ricky le vamos a subirle la perna mala. Neves ahí está subiendo el rendimiento ofensivo. 4 semanas. Vale. Falso 9 o organizador adelantado. Voy a ponerlo como organizador adelantado creo yo. ¿No? Realmente me hizo malo es eso. Más que un falso 9. Y el muro está entrenando como extremo. Kristoff Hase. Le voy a subir las filigranas. Este es del filial. Que lo hemos subido antes. Pulisic. El que menos tarde. 14 semanas. Bueno. 14 semanas. 6 para Hatsomodoy. Ese que menos tarda. Sí. Reina está subiendo el rendimiento ofensivo. Por aquí Fijet. Ese que menos tarda. Habits. Vale. Habits ya tiene el rendimiento defensivo a tope. Voy a devolverlo a la posición de medio centro ofensivo. Tarda apenas 2 semanas. Como extremo tarda 12 semanas. Mira. Lo voy a entrenar como extremo. Porque como alguna vez lo he utilizado ahí. Lo voy a entrenar en esa posición. Para que. Tenga su valoración a tope. Cuando juegue ahí. Vale. Nos queda ya poco. Werner que está entrenando como extremo. Ya lo sabéis. Y Timmy Abram. Lo tengo como segundo delantero. Vale. Todo listo. Todo listo. Hostia. 95 bits. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre que os juego modo carrera. Ficho a Messi. Ronaldo. Y a 3C. Y más. Pero son los fundamentales para mí. ¿Me los recomiendas? ¿O los dejo de fichar? Hombre. Messi y Cristiano ya están mayores. La verdad. Y este año suben muy bien los jugadores. Ya lo he visto aquí. Por ejemplo. Kai Havelce es una locura de jugador. Kai Havelce es una locura de jugador. No sé que más jugadores suben así de locura. Mbappé es una locura también subiendo. Jadon Sancho. Erling Haaland. Yo te recomendaría fichar jugadores más jóvenes. Tercegen sí que por edad todavía te puede... Si lo fichas al principio te puede durar ahí varios años a muy buen nivel. Pero si no otra alternativa es Donnarumma. Que aquí lo has visto. Ha subido 6 puntos de media en la primera temporada y hasta el 91. Pero yo empezaría a apostar quizá por jugadores más jóvenes. Y por diferentes jugadores. A mí no me gusta tener un mismo jugador en varias series. Que quizá hay un jugador que sí que me gusta tenerlo en todos los equipos. Pero por lo general me gusta tener jugadores diferentes. Para tener equipos diferentes. Para ver situaciones diferentes. Para tener series diferentes. O partidas diferentes. Qué grande blow, tío. Con esos beats. Eso también podéis usar los beats. También podéis, eh. Buen trabajo. Vale. ¿Esto qué es? El tema de sueldo lo hemos mantenido por debajo del 15%. Muy bien. Finalización de contrato de jugadores. Marco Van Jynkel. ¿Todavía es Marco Van Jynkel propiedad de Echel City? Pero a ver. Acaba contrato Marco Van Jynkel. Pero está cedido. Valoro 6 millones. Recuperar al jugador me cuesta 67.000. Lo recupero, ¿no? Lo recupero y evito que se vaya gratis, ¿no? Sí, voy a recuperarlo y a evitar que se vaya gratis. Bueno, posible trabajo como seleccionador. Oferta de Escocia. Lewis Baker, que ha vuelto al equipo ya desde la cesión al Traxosport. ¿Por qué vuelve en pleno junio? Un día de estos me haré suscriptor de este canal. Me caíste muy bien y el chat es el mejor. Nada tóxico ni nada. Pues muchas gracias, Flor. Muchas gracias, tío. Un crack. ¿Me has conocido aquí en Twitch? ¿O me conocías en YouTube? Sí, he guardado la partida. Vale, sí. Estaré un poco desorientado. Van Jynkel. ¿Me pierdes valor al volver? 6 y medio. Mira, ha subido medio millón de valor así de gratis. Lo voy a renovar. La verdad es que lo voy a renovar. Tampoco le voy a poner aquí nada al otro mundo. 70-75 creo que debería firmar. Ampliación de contrato 0 años. Vamos a ver. ¿Cómo que ampliación de contrato 0 años? ¿Y qué quieres que te suba el sueldo para el mes que te queda? ¿Para los dos días que te quedan de contrato? ¿Estamos tontos? No, no. Esports, en serio. ¿Estamos tontos o qué? Ocasional, 5 años no me va a firmar, pero no sé. Algo. No me vas a firmar nada, tío. Firmaré un par de años por lo menos. No, solo me va a dejar uno. Solo me va a dejar uno, tío. Solo me va a dejar firmarle un año. Bueno, pues... En cuanto comience la próxima temporada... Es que no sé si cuando comience la próxima temporada me va a dejar renovar el juego. Le voy a poner una cláusula bajita, 10 millones. Tiene 6,5 de valor. Por favor, y a ver si cuando empiece la siguiente temporada consigo... Consigo que salga. ¿Quién? ¿2.000? ¿60.500? ¿Por 5 partidos jugados? Venga, sí. 5 partidos jugados, lo que tú quieras. Vale, le bajo el sueldo. ¿Dos años? ¿Cómo que dos años? ¿Se ha bugueado esto? ¿Se ha bugueado esto? ¿Se ha bugueado esto? ¿Le ha ampliado un año? Y por eso he dicho... Le voy a ampliar un año, pero en cuanto empiece la próxima temporada... Le va a quedar otra vez un año de contrato solo y voy a tener que renovarlo otra vez. Y de repente aparece con dos años. Yo no voy a ser el que se queje. Pero este juego hace cosas muy raras. No voy a ser el que se queje, pero hace cosas muy raras. Twitch, pero ya te seguiré en YouTube. A ver, si me sigues en Twitch, realmente... Si te haces suscriptor aquí en Twitch... El contenido que yo voy a subir a YouTube es resubido de aquí, de directos de Twitch. Subo otros juegos, aparte de modo carrera. Esos juegos extra, digamos, que subo. Si son vídeos grabados para YouTube. Pero todo lo que es el contenido de modo carrera y de Football Manager... Que también estoy haciendo, Football Manager 2021. Esto lo he resubido de aquí en Twitch. Así que si eres suscriptor de Twitch, puedes ver aquí los directos resubidos y ya está. O puedes ver los propios directos en directo. Yo ahora ficho a jugadores muy jóvenes y baratos. Y subirlos un montón. Por ejemplo, Pedri, que me ha subido a 89. O a Simacan. ¿Quién es Simacan? No sé quién es. O a Simacan. O a Rado, 88. Entre otros que son diferentes y como suben todos muchos, pues así no hubo de jugadores. Pues sí, sí, sí. Es que al final es eso. Y este año, con estas posibilidades que tenemos... El potencial dinámico y de que los jugadores suben la hostia, pues... Puedes tener tres equipos de 90 de media... Totalmente diferentes. Te digo tres por tener tres. Te puedo decir cuatro a lo mejor e incluso cinco. Tiene muchísimos suscriptores en YouTube. Muchas gracias, Flor. Sí, bueno. Vamos tirando. Vamos tirando. Ahora somos un poco más de 14.000, ¿no? Estamos ahora mismo entre 14.000 y 14.100. Creo que estamos. Ahí. Más de 14.000, pero sin llegar a 14.000. ¿Harás Liga Master? No, no ves a Liga Master. Ya lo conté. A ver. PESO 2021 no existe. No es un juego nuevo. Es una actualización de PESO 2020. Que vendrá el típico listo a decir... Los juegos de fútbol son todos los años iguales. Son todas las actualizaciones de la anterior. Bueno, pues no. Pues no son. Pues no son. ¿Vale? Vendrá el típico listo. Pues no. 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 ¿Vale? Eso lo dice el que no juega a juegos de fútbol. ¿Vale? El que juega a juegos de fútbol sabe que... Oye, todos los años hay novedades. Pocas. A veces que hay muchas. A veces que hay pocas. Este año el modo carrera es completamente diferente al año pasado. No tiene nada que ver. El modo carrera de este año no tiene nada que ver con el del año pasado. El PS este año es una actualización. Este año es una actualización. Confirmado por Konami. Es una actualización del 20. Y si no juega en la Liga Máser del 20 porque no me gusta dar. Pues no voy a jugar al 21 porque es exactamente igual. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa. De que yo siempre guardo las estadísticas, tío. No sé si me entendéis. Siempre guardo las estadísticas. Estas estadísticas las voy cogiendo yo mientras estoy aquí en... Y lo tengo a doble pantalla. Porque si no la otra opción es tener que ponerme mi directo en la misma pantalla en la que estoy cogiendo las estadísticas. No voy a pasar de temporada. ¿Vale? Pero sí voy a hacer algunas cosas. Como el tema de renovaciones lo hago ahora si queréis. Y no os lo quito de hacer en el comienzo de la segunda temporada. Es un tiempo que ganamos. Y el tema de ojeadores, por ejemplo, creo que... No sé cómo estará ahora mismo el filial. Pero igual es interesante volver a mandar a ojeadores. Sí. Sí, yo creo que es interesante. Sí, vamos a hacer esto. Voy a hacer las renovaciones ahora. Y no voy a hacer el cambio de temporada por lo que digo de las estadísticas. Porque si no, para mí después es muy complicado, tío. ¿Todos los días haces directo? No todos los días, pero tienes mi canal de Discord. Si escribes Discord en el chat, te aparecerá. Y en el canal de Discord, normalmente, suelo decir... Oye, pues hoy hay directo sobre esta hora. Carlos, ha estado rapidísimo. Ahí tienes el canal de Discord. En ese canal de Discord, ¿vale? Hay un canal habilitado para notificaciones. Hay notificaciones cada vez que publico un vídeo en YouTube y cada vez que estoy en directo en Twitch. De todas formas, si me sigues aquí en Twitch y activas la campanita, creo, te avisa de cuando estoy en directo. Que, por cierto, hoy a mí no me ha avisado. No. Mi hermano siempre me dice, ¿para qué sigues comprando FIFA? Y yo le digo, cambia demasiado. Y él me dice, pierdes el dinero. Y yo le digo, que no me lo gasto a lo pronto. Es que al final el FIFA cambia, tío. El FIFA cambia, por mucho que se diga que no. Cada año es diferente. Hay años que hay más novedades. Y años que hay menos. Pero... Pero está bien, tío. No es lo que la gente dice, todos los años son iguales, ¿no? O alguna frase que he escuchado yo también por ahí de... Todos los Call of Duty son iguales. De verdad, tío. De verdad hay gente que dice eso. Yo recuerdo en mi época de Call of Duty que había gente que decía eso. Todos los Call of Duty son iguales. Y es como... ¿Qué me estás contando? Vale, ¿qué pasa con el tema de renovación? Es que, claro, al tener a jugadores pedidos... No puedo renovar todos los que acabo encontrando. Pero al menos podemos renovar esos tres. Y ya con esto, pues, dejo el directo. César Azpilicueta. Emerson y Lewis Baker. Lewis Baker tiene una pinta de ser malísimo. Emerson. Pues, hombre. Pues, Emerson ha tenido una progresión que no me esperaba con 26 años. Ha tenido una muy buena progresión. Y creo que puede ser un buen suplente de... Silwell. Y Azpilicueta habrá que renovarlo. Al menos para venderlo por un precio más alto. Principalmente. A mí tampoco me ha avisado. No, no. Es que hoy... A mí no me ha avisado. A mí sí. Me estaba avisando de todos los directos que estaba haciendo últimamente. Sí me estaba avisando. Pero hoy no. Hoy... Bueno, sé que habrá pasado. Pero hoy no. Hoy a mí no me han notificado de mi propio directo. El resto de días sí. Pero es lo que digo. Para eso está Discord. En Discord creo... Vamos. No he comprobado el Discord. Pero en Discord creo que sí habrá notificado. Espero que sí. César. Vamos a renovarte. César. Has tenido una buena temporada. Sin más. Una temporada sin más. César. Sin más. Es uno de los puntos más flojos de la plantilla. El puesto de lateral derecho. Y la próxima temporada. Pues habrá que fichar o... O habrá que fichar un lateral derecho. O habrá que confiar en James para que sea el titular. La pasada temporada confiamos en un jugador como Pulisic. Muy joven y que todavía no tenía mucha media. Y ha tenido una gran progresión y una gran temporada Pulisic. La próxima temporada. Podemos confiar en James. O podemos apostar por un lateral derecho de más nivel que Azpilicueta. Es cuestión de verlo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Cien mil. Le he hecho una renovación a la baja. Me he aceptado la renovación a la baja. Y Azpilicueta que ahora va a tener cuatro años de contrato. Si queremos venderlo la próxima temporada. No habrá problema de que acabe el contrato. Y sea muy barato. El directo que decía Football Manager no me notificó. Pero este sí me notificó. El directo que decía Football Manager. Es que claro. Yo al iniciar el directo. Desde aquí. Desde el Streamlabs OBS. La aplicación es el programa que uso. Te da la opción de poner el juego. Que estás. Que estás. Streameando. Y no lo he cambiado. No he cambiado el juego. He cambiado el título del directo. Pero no he cambiado el juego. Me estoy comiendo dos anuncios. Ayuda. La ayuda es. La ayuda es suscribirse. Con la suscripción no hay anuncios. Vale. A ver. Emerson. Vale. Tres añitos le vamos a firmar a Emerson. Aparte del año que tiene ya. Pero claro. Es que si. Espérate. 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 Es que esto. Yo a Spillicueta le he firmado. Dos años extra. Y ha aparecido con cuatro años. Se te mete un año más. Un poco de gratis. ¿No? Que prefiero yo ese año de más. Cuanto más contrato tenga. Pues mejor. A la hora de tener que negociar una venta. O lo que sea. Pero es cierto que también. Me ha pasado antes con. Con Manjinkiel. Me ha pasado con Espérate. Vamos a ver si pasa también con Emerson. A ver. Emerson es un jugador joven. Es un jugador que ha tenido una gran progresión. En esta primera temporada. Puede subirlo un poquito. Vale. Me acepta. Quizá habría aceptado menos. No lo sé. Y lo que decía. Le ha ampliado tres años. Pero realmente la ampliación es cuatro. No sé muy bien por qué. No sé muy bien. Por qué pasa esto. Pero. Yo no me voy a quejar de que me metan más contratos. La verdad. Nos queda uno. Lewis Baker. Y con esa renovación. En principio dejaremos el directo de hoy. Vale. El directo de hoy. Que ya avise de que iba a ser cortito. Iba a ser para acabar la temporada. Quedaban cuatro partidos. Los hemos visto todos en simulación visual. Podríamos haber ganado todos los títulos. Los hemos ganado todos menos uno. Por una pecheada increíble. Tremenda. Y el reto para la próxima temporada. Por encima de todas las cosas. Es ganar la Premier League. Porque es el único título que nos quedaría por ganar. Bueno. Aparte de la Community Shield. En la que nos enfrentaríamos al Tottenham. Nos enfrentaríamos al Tottenham en la Community Shield. Ojito a eso. Al Tottenham de Mourinho. Campeón de la Premier League. Se enfrentarían a nosotros a Chelsea. Como campeones de la FIKA. Pues lo dicho. Muchas gracias a todos por estar en este directo. Ha sido un directo yo creo muy interesante. Muy bueno. Espero que el audio sea escuchado bien. Porque yo no he estado escuchando el audio durante el directo. Pero por lo que me habéis dicho. Pues estaba bien. Yo estaba haciendo comprobaciones. Y creo que ya estos ajustes del audio. Está perfecto. ¿Cuánto duran los directos? Suelen durar dos horas. Dos horas y cuarto. Dos horas veinte. Dos horas diez. Más o menos. Un poco más de dos horas suelen durar. Pero este lo hemos hecho un poquito más corto. Porque bueno. Lo dejamos así. Y vamos a acabar la temporada y ya está. Nada más. Mi friend. A mí subió Fred de United a 90 de media a los 32 años. Que, 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 que son más raras. ¿Vas a ver el partido? Pues... ¿A qué hora es el partido? Sí, seguramente lo vea. Seguramente lo vea. Pero el partido queda una hora, ¿no? Sí, queda una hora casi. Sí, logré. Logré el partido. Logré. Bueno. Gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado el directo. Y... Si estáis en YouTube, pues dejad un like, tío. Si estáis en YouTube, dejad un like. Y veníos a Twitch. A los directos de Twitch, hombre. Veníos a los directos de Twitch. Que esto lo estoy haciendo el 21 de noviembre. Y no sé cuándo lo vais a entrar en YouTube. Lo tendréis mucho más tarde en YouTube. Lo tendréis en directo, en primicia, aquí, en Twitch. Directo. Lo que no será lo que se me cae. Adiós. O sea, me acabo de dar cuenta de que el audio del juego ha estado silenciado todo en directo. Pues muy bien. Adiós. Vamos a ver. Gracias por ver el video.